Hola amigos, les saluda Nahum. Vamos a ver en este tutorial algunas preguntas que nos han hecho. Como Rosita Peña dice, en un gran Vitara no se prende la luz ni tiene tracción las llantas delanteras. ¿Qué será? Bien, primeramente que todo, debe revisar lo que son los fusibles, ya que si no hay luz, entonces quiere decir que no está llegando corriente. Entonces, revisar los fusibles que van adentro, lo que es adentro por los pedales, en la parte superior, ya que muchas veces ahí llevan los fusibles y también llevan otros en la parte del tono, en la parte del motor. Entonces, necesita revisar lo que son los fusibles para ver si están quemados y cambiarlos. Ponerle del mismo amperaje que está especificado en la tapadera, especifica que amperaje debe ponerle, ya que si le pone de más bajo amperaje, entonces se van a volver a cortar, se van a volver a quemar los fusibles de la 4x4. Eso es lo primero que debe hacer. Y cualquier cosa no se escribe. Alexis Cruz dice, hola, no me enciende las luces de retroceso en un Hilux. Si lleva fusible, ¿dónde lo encuentro? Bien, cuando no enciende la luz de retroceso, lo primero que hay que hacer es sacar lo que son las luces, que es obviamente las de atrás y muchas veces lo que pasa es que están quemados los bombillos o los foquitos que llevan en los stops. Ahí en la luz de retroceso, entonces debe revisar esos que son la luz blanca. Casi siempre en los automóviles llevan la luz blanca y si es un Hilux, entonces sí es luz blanca la de retroceso. Y revisarlos y cambiarlos, muchas veces es eso. Si no fuera eso, entonces hay que revisar el bulbo que va en la caja. El bulbo de retroceso a ver si está bien conectado o si está desconectado no le va a encender la luz de retroceso. Entonces, eso es para Alexis Cruz. Ahora, Camin Hino GH dice, necesito ayuda, tengo un D-Max. A diésel, solo en las mañanas se demora a encender, pero en el transcurso del día es normal, enciende de una. Ok, sí es porque ya está una, porque ya está caliente, pero debe revisar dos cosas. Primero, si la bomba manual o premiadora, no me dice de qué año es, depende del año que sea. Si esta bomba manual o la premiadora está blanda en la mañana, está blandita, está suave, quiere decir que tiene una entrada de aire. Ahora, si no está blandita, entonces lo que puede revisar son los precalentadores para ver si no está, como se dice, si están quemados. Entonces, eso es lo que debe hacer. Ahora, Beto Sánchez dice, mi Jetta A4 se me apaga. Ya cambié bomba, bobina, no puede ser, ocupo ayuda. Bueno, el A4 se es gasolina. Gasolina, hay que escanearlo entonces para ver si el sistema no nos tira el CKP o el sensor del cigüeñal. Casi siempre es el que produce esa falla, donde se anda apagando. No creo que tenga, como se dice, muy bajas las revoluciones porque este vehículo no trae así una aguja para regularla fácilmente, sino que puede ser que más que todo el sensor le esté fallando y esté suspendiendo la corriente que manda por medio del sensor CKP. Entonces necesita escanearlo y le puede tirar ese sensor y ver si está bien conectado o ver si tiene algún otro problema ahí en el mismo sensor. O igual donde puede leer el sensor, también revisar si no están sucios o quebrados los dientitos del engranaje. Además, medir la presión del combustible. A veces la bomba se suspende o se baja mucho la presión, tanto que se apaga el vehículo. Ahora, Laura Munoz. ¿Dónde están? Mándeme el WhatsApp. Bueno, ahí me pone el WhatsApp ella, pero yo soy de Centroamérica. Creo que no es el mismo de otros países. Obviamente, me imagino que ella necesita contactarme o llevarme el vehículo, pero estamos en diferentes países. Erika Herrera Ramírez. Buen día, compañero. Le tengo una pregunta. Los anillos de un motor 292 le sirven a un motor 250. Gracias. Bueno, en realidad, en cuestión de anillos y de casquillos, no es nada igual. No es nada porque siempre cambian lo que es, puede ser el grosor, el diámetro, el material que están hechos. Entonces, no le recomiendo que de un motor pueda a otro motor. Yo lo intenté, yo lo intenté con un motor diésel pequeño, 1.6, queriéndole poner o adaptar de otro. Y nunca encontré uno que fuera exactamente igual en milímetros, en milésimas, porque hay una gran diferencia en cuestión de cilindraje. Así que no le recomiendo eso. Tiene que hallar los que son originales para el vehículo. Dice Alexis Cruz, espero el video. Amigo, pero el Hilux Z 2.5 para ajustar el freno de mano. Bueno, no tengo ahorita un Hilux aquí en el taller para hacerle el video, pero para ajustar el freno de mano lleva dos formas. Una, puede ser en la palanca. Si la palanca va a la par de los asientos, ahí en la palanca trae unas tuercas que fácilmente usted solamente las ajusta. Primero hay que aflojar la primera y sacarla si es posible. Para la segunda, apretarla bien. Entonces, a medida que la vaya apretando, va probando la emergencia. Y así le das unos 6-7 dientes para que quede bien. Pero si es de la otra que se regula por bajo del automóvil, también puede regularla. Entonces, explíqueme dónde lleva la emergencia. Yo le puedo hacer el video con otro vehículo similar. Bien, Enrique Barrios dice, gracias, fue de gran ayuda tu video. Refiriéndose a cómo resetear la luz de T-Belt en un 2.0, en un diésel, ya que tenemos ahí un 2.5. Entonces, un 2L. Entonces, dice Enrique Barrios que fue de gran ayuda tu video. Que bueno, me alegra. Aquí tenemos, bueno, este es referente a otra consulta. Solamente, amigos, recuerde suscribirse al canal. Les saludan aún. Muchas gracias. Y recuerde que suscribirse es gratis. Las preguntas y los videos están a su disposición para que pueda ayudarse. Muchas gracias.